Pues de todo, es conocido que la Sierra de Cádiz es de piedra caliza y muy fácil de erosionar por el agua. De ahí a que albergue un gran número de cuevas y alguna de ellas de las más importantes. ¿Quiere acompañarnos a conocer una de las cuevas más desconocidas en la provincia de Cádiz? Acompáñanos en esta aventura. Bueno, y todo aquel que quiera conocer la cueva, estamos entre el bosque y Benamahoma. Justo en la entrada para los a la delta. Y tendremos que aparcar aquí en la entrada y entrar por la puerta esa pequeña. ¿Con qué? ¿Vamos allá? Y entrando por la puerta pequeña tendremos que coger para la izquierda, para el tendero que vemos ahí. Bueno, y todo aquel que quiera conocer este sendero, comenta, cueva en los comentarios y te enviaré un mensaje con el track. Cuesta un poquito, cuesta un poquito. Por lo menos lo bueno es que cuando terminemos nos podremos pegar un baño en el río. Ay, Dios mío. Pero bueno, al terminar, acordarse que hay un montón de pozos ahí en el río, más aceite. Que es lo que vamos a hacer nosotros y nos vamos a pegar un chabuzón que lo vamos a agradecer. Vamos. Aquí tenemos una explotación ganadera o también conocida como cabreriza en la zona. Que sería el primer cruce que nos encontramos, que tendríamos que subir hacia la derecha, tirando por la pista, buscando después un sendero que hay a la izquierda. Que tendremos que fijarnos muy bien. Y si creéis que la subida había terminado, todavía nos queda un repecho. Bueno, por lo que estoy viendo, la parte primera es la más complicadilla. Esta, la verdad, que estamos un poco más descansando del camino. Con que os doy esperanza. Pues bueno, id muy atentos, que cogiendo este sendero de tierra tendremos que mirar para la izquierda, hasta un senderito de tierra que hay justo aquí. Y cogerlo, dirección, para arriba. No paramos de subir. Está bonito, ¿eh? Bueno, y acordarse cuando llegueis a este llano, que aquí está la cueva, ¿vale? Y me diréis, ¿dónde está? Pues se tendrían que fijar entre medio de los árboles aquellos, que veis como un monolito a lo lejos. Bueno, pues allí está la entrada de la cueva, con que nos acercamos más cerca hoy en Lonceño. Si se fijáis, ya estamos más cerca. Y si apreciáis un poquito más atrás, ¿veis el monolito? Pues ahí está justo la entrada de la cueva. Ya vamos. Bueno, mirad ustedes, ¿dónde tenemos que seguir? Por allá abajo. ¡Sorpresa! ¿Nos animamos o no? Aquí tenemos un problema. Tenemos que pasar acostados. ¡Oh, genio! ¡Oh, genio! Cierre el palo, ¿eh? Ten cuidado. Un boquete que no vean. ¿Cómo lo veis ustedes por ahí? ¡Para meter nada! ¡Oh, genio! ¡Oh, genio! ¡Oh, genio! ¡Oh, genio! Dios mío, ¿quién me manda a mí meterme en este sitio? Y seguí a localización perdida. Por aquí, ¿eh? ¡Oh, genio! ¡Oh, genio! ¡Oh, genio! ¡Oh, genio! ¡Papadilla! 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 ¡Vaya! ¡Ay ya eso es un frío! ¡Y a un patingo! Vamos a darle palante a ver a donde llegamos, a ver si es que hubo una civilización oculta y tiene que venir Mr. Tartabi aquí, por lo menos esta frasquita viene, se puede bajar ¿Qué tal Jesús? Aquí me han apretado con los impuestos ¿Sienten la claustrofobia? Un poquito, vamos a darle palante a ver si está limón claro Bueno, aquí tenemos una de las cavidades de la cueva, que se ve que es bastante grande y bastante profunda No sabemos si meternos, hay aquí una barandilla metálica con una cuerda bastante vieja y no sabemos si es muy fiable o no ¿Esta va a meterle? Si no, no te metas en... ¿Puedes apoyar bien los pies? Ahora sí No es muy complicado ¿no? No, no te metas en la cabeza No, no te metas en la cabeza No, no te metas en la cabeza ¡Sí, sí! ¡Ahí me bala, tío! Vivo. Por poco. Por poco, pero vivo. Vamos a ver lo que hay ahí. Y como veis, fijaros qué pasada así, tío. Fijaros qué pasada, tío. Está la nojita ahí. Fijaros ustedes del tejo. Mira. Qué pasada, tío. Vamos a mando ya por ahí. Y ya por ahí sigue. Sí, pues esto está guapo, ¿eh? ¿Sigue por aquí? Mira. No, no llega aquí ya nada más. Mira, tío. Qué guapada, tío. Por aquí sigue, ¿eh? Claro. Fijaros ustedes por aquí cómo es. Hola. Bueno, espero que os haya gustado igual que nosotros. Pero es que por ahí nosotros nos seguimos ya, ¿sabes? Os voy a grabar un poco más para que lo veáis. Pero vamos a continuar ya para arriba. Y nos vamos a ir para casa. Vamos a ir para casa. ¡Uuuh! Tiene ese casco. Ya hemos llegado al final de la cueva. Lo que vamos a aprovechar ahora, vamos a salir, vamos a coger, nos vamos a ir al bosque, a bañar donde no hay más aceite. Así que vamos a grabar las salidas y después de visitar la cueva, pues nada, a disfrutar un bañito, ¿no? Resbalatela, ¿eh? Uff! Uff! ¡Uff! ¡Ah! 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 ¡Recur WAR! ¡Aa soldado! ¡Yuch! No hagáis esto en casa, amigo. La supervisión de un adulto no cervecero. Con un adulto, que no sean inconscientes, por favor. Bueno, y recordad, antes de irnos, buscar cofres del geocaching, ¿vale? Y apuntadnos, para que la gente sepa que hemos estado por aquí, ¿vale? Ahí está aquí la luz. ¿A usted qué le parece? Acá, como veis, tenemos que ir con cofrecitos. Blancurrao, ¿eh? Un peine. Por si queremos... Un cline. Un apuntado... No sé. Y vamos a ver... ¡Ole, mira! Cuidado lo que hay aquí, tío. Mira. Un llavero de lositos. El carro. ¡Acercate, acércate! Esto es el cofre. El del fin. ¡Espermono! Mira. Un pin. Del cáncer. Un vaquero. Pero está súper gracioso, ¿eh? Una hebilla. Yo creo que aquí estarán los papeles, ¿no? Pajaritos. Nada. Vamos apuntándonos. Esto no lo voy a grabar. Y cuando vengáis, si queréis que echéis una foto con esto, yo la subo a mis historias. No me deje solo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué alegría! Pues bueno, ya solo queda un bañito en las pozas y una buena cervecita, ¿no? Aunque... Vamos allá, piche. ¡Alto! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!